Las múltiples quejas en contra de los taxistas no se reflejan en la Dirección del Transporte Público Municipal debido a que no existe una cultura de la denuncia. Las inconsistencias que se manejan son sólo a manera extraoficial mediante redes sociales, pero a la instancia no llegan. Le pido a los usuarios, le pido al público en general que nos reporten, que nos reporten a los teléfonos del Instituto Municipal del Transporte al 072, hay muchas que nada más nos hacen el comentario, pero no nos dejan los datos suficientes como para citar a los taxistas y obviamente sancionarlos. Entonces sí les pido que nos ayuden con eso, no tenemos suficientes inspectores como para hacer operativos masivos. El domingo tuvimos tres, el lunes tuvimos una, el martes tuvimos seis quejas, lo cual te da quejas formales, estoy hablando de quejas formales en donde nos dan placas, donde nos dan datos, y bueno pues estas ya fueron citados para sancionarlos. Agregó que se han retenido a tres taxistas pero por otro concepto de infracción. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.